Música Los medios de comunicación que nos van a permitir un poco en estos momentos transmitir a toda la ciudadanía por lo cual han sido invitados aquí les informo que hemos invitado a los presidentes de los partidos políticos de la ciudad también hicimos lo mismo con los jefes de bloques de cada uno de los bloques que hoy tienen representación en el Consejo de Liberantes han sido invitados y bueno, la verdad es que es un gusto que nos puedan acompañar vamos a estar en este momento informando hemos firmado el decreto de llamado a elecciones municipales en el día de hoy para hacer un poquito de historia ustedes saben que el municipio con el código electoral municipal que se sancionó allá por el año 2011 le da la facultad, como tiene en todos lados, al intendente hacerle llamado a elecciones y lo tiene que hacer con 50 días de anticipación a la fecha que elige nosotros lo hemos tomado unos días más también para que no haya ningún inconveniente en el armado de las listas de los distintos partidos la elección municipal con el decreto que hemos firmado en el día de la fecha es para el domingo 14 de junio del 2015 eso queremos informar públicamente para que todos tengan la información en el mismo momento y así evitarle cualquier especulación de alguien que puede pensar que uno a lo mejor lo hace para ellos estamos dispuestos y abiertos a cualquier consulta que quieran hacer pero en realidad este es el dato que estaba esperando la ciudadanía más que nada ¿Por qué se arribó intendente a esta fecha? Bueno, el radicalismo ha decidido que en muchas intendencias municipales van a estar agotando el 14 ya se van a estar enterando ustedes todos esperan llamar el último día ustedes van a enterarse públicamente la semana que viene bueno, nosotros queremos hacerlo esta semana y directamente ya informar también es una decisión que se toma en cada uno de los municipios en este caso nosotros hemos hecho una reunión en la región los intendentes que nos toca representar el radicalismo estamos votando la mayoría en el reglamento de San Gusto el día del 14 de junio Nos lleva el ruedo político, intendente usted dijo los intendentes radicales de la región también sabemos que a nivel provincial había uno de los candidatos Ramón Mestre que propiciaba que todas las intendencias radicales votaran en la gobernación votaran la misma fecha que para gobernador ¿A qué se debe entonces esta decisión de la zona? del radical de la zona ¿Votar el 14? Creemos que es la fecha que que es separarlo un poco de la elección provincial cosa que la gente pueda tener un análisis específico y completo de lo que son las comunidades de los pueblos y por eso hemos decidido adelantarla más que nada y no hacer el mismo día Acá tenemos ya, tengo el dictado que después se lo fue a Chirito, no tengo ningún problema el 90% de todos los municipios que representan al Frente para la Victoria llaman el 14 de junio también allá hay el radicalismo y también van a haber algunos casos de unión por coro que están llamando el 14 de junio El 14 de junio, chicos, es una fecha que los intendentes que no tienen código electoral municipal y no tienen carta orgánica la ley 8102 los va a obligar a llamar por 90 días con anticipación y los municipios que tienen ordenanza es que la mayoría, se llama el ejercicio de 60 días antes están convocando la primera fecha es el 14 de junio por eso la mayoría de los intendentes están convocando por esos 60 días y han decidido esas fechas y las primeras que lo habilitan las primeras fechas que habilitan que puedan llamar en el año de calendario de 2015 Hasta los plazos, digamos para presentar Sí, de acuerdo a este código electoral que es la ordenanza 1486 del 2011 que es la que rige la cuestión se fija en el artículo 47 un plazo de 45 días antes al 14 de junio en este caso para la presentación de las alianzas y con 35 días de anticipación la presentación de las listas de todos modos esto está fijado por la ordenanza y ya va a ser materia de regulación e intervención de la Junta Electoral Municipal que es la que a partir de la convocatoria es la que tiene, digamos la facultad y el poder de administrar y donde se deben hacer todas las presentaciones por los distintos partidos políticos para llegar a la fecha eleccionaria de 14 de junio son 45 días las alianzas y 35 días las listas de mi parte tuve una falla el doctor Loza a mi derecha y con la asesora leitada no hace falta nombrarla la conoce el doctor Loza se desempeña como asesora del guinete del mismo día que subimos nosotros como comité andente el 12 diciembre del 2011 bueno chicos agradecerles nuevamente gracias por estar aquí acompañándonos muy buenas tardes a todos con la asesora y la asesora la asesora ¡Gracias!